Sí, la verdad que se oficializó estos últimos días. Contento, la verdad, de dar este paso. Lo vine pensando mucho este último mes aproximadamente, de la decisión a tomar. Y bueno, cuando llegó el interés de regata, me parece un club muy importante en lo que es nuestra Liga Nacional. Así que tomé la decisión de salir de Unión. Por suerte se pudo hacer todo bien. Y como te dije al principio, contento de haber tomado esta decisión. ¿Cómo te llega ese interés? ¿Hace cuánto que regatas se había fijado en vos? ¿Hace cuánto que más o menos querés que venían conversando, que se podía llegar a dar esto? Aproximadamente, como te dije, hace un mes, un poquito más, días más, días menos, en los cuales me llega el interés. Yo empiezo a analizar la propuesta deportiva, lo que podía hacer acá en Unión. Y bueno, poniendo todo en la balanza, termina saliendo esta decisión, la comunico para con el club, y ahí empieza una serie de formalidades entre los clubes, que bueno, terminan con lo de ayer, mi salida a Unión y mi llegada a regata de corrientes. ¿Y qué es regatas corrientes? ¿Es un club bien posicionado en la Liga Nacional? ¿Es de los llamados equipos fuertes de la Liga? Sí, es un club fuerte, sin lugar a dudas. Es un club con mucha historia. Ha salido campeón de la Liga, de Copas Internacionales, de todo. Así que la verdad que me parece que hoy hay un club que siempre tiene la intención de pelear arriba. Eso era más o menos lo que estaba buscando. Con el condimento especial, que este año tenemos la participación en la Copa Sudamericana, que es un dato no menor, y le pone al equipo un plus y un objetivo lindo. Es un plus y además es una vidriera importante, ¿no? La Sudamericana, no solo jugar la Liga Nacional, sino también tener la posibilidad de demostrarte a nivel internacional. Eso también lo evaluaste, ¿no? Sí, sí, sin duda. Se abren otras puertas, otra gente, jugás a otro nivel, sin duda que juegas a un nivel superior, y hay que ponerse a prueba, a ver hasta dónde uno puede llegar. Lo bueno es que el técnico confió en mí, me transmitió tranquilidad, así que me parece que vamos a hacer un gran papel.